Bueno, y esto es algo típico de aquí. Ahí la tienes. Me hablo arriba del todo de rock. La entradina que ya es muy guapa. Ahí está todo preparado para la election day, que ya mañana, la verdad que... Bueno, mañana me voy a escapar de la zona de aquí, porque esto va a estar hasta arriba de gente. A ver lo que pasa. Y esta es la pista de patinaje famosísima, ¿no? La chavalería patinando ahí. Y eso. Ya está todo. Hay más luces y robots. Porque mañana es el día de las elecciones a mí ojo. Así que nada. Roca Kelly. La Roca.